Como te quiero a la buena, tú me tienes que querer Y los besos que te pido, ay me los vas a beber Voy a darle tiempo al tiempo, y el tiempo decidirá Los desprecios que ahora me haces, con amor me pagarás Yo no me doy por vencido, mañana vuelvo otra vez Hasta que digas de plano, que tú me vas a querer Chaparra no se te olvide, que estás en deuda conmigo Chaparra no se te olvide, yo quiero ser tu marido Chaparra no se te olvide, tú vas a dormir conmigo Ya le eché la tierra al indio, pa' que me deje llegar Yo quiero estar en tus brazos, para poderte besar Voy a comprarte un vestido, para llevarte al altar Voy a darle tiempo al tiempo, y el tiempo decidirá Los desprecios que ahora me haces, con amor me pagarás Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!